Te has convertido en una emoción, un sentimiento, una buena razón No preguntes como sucedió si yo no entiendo ni como empezó Existen palabras que describan lo que a mi me pasa Tu eres demasiado, otro día que me siga haciendo respirar Oh, oh, la chica por la que yo quiero estar Oh, 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 la única por la que vuelvo a empezar Solo quiero estar junto a ti Con calma, poco a poco, vamos cierto pero rápido tampoco O al contrario, vamos bien, esos tatuajes combinan con tu piel No existen palabras que describan lo que a mi me pasa Tu eres demasiado, otro día que me siga haciendo respirar Oh, 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 la chica por la que yo quiero estar Oh, 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 la única por la que vuelvo a empezar Alegría y felicidad En tu sueño siempre tu y la mierda En tu sueño, en tu sueño, en tu satisfacción Al conocerte mi vida cambió Al conocerte mi vida cambió Algo no sé que mi vida cambió